La presentadora de Viva la Vida, Emma García, se ha querido mantener un tanto ecuánime, entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores y toda la polémica que ha avivado el documental de Telecinco sobre Rocío Carrasco. Sin embargo, luego de nueve episodios y toda la avalancha de críticas y opiniones que ha generado este tema a nivel nacional, ya es prácticamente imposible para alguien quedarse al margen del asunto. Emma García da su opinión sobre la docu-serie de Rocío Carrasco. De esta manera, la periodista ha cedido a la presión de opinar y ha hecho una profunda reflexión en su programa Viva la Vida. La presentadora ha roto la lanza de la paz con Rocío Carrasco y todo ocurrió a partir de las observaciones de Terelu Campos sobre su amiga íntima Rocío Carrasco. La colaboradora e hija de María Teresa Campos le estaba contando a Emma García que Rocío, se encuentra tranquila y sin miedo, luego de la demostración del último episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva. El más duro hasta la fecha. Al escuchar a Terelu, Emma, ha decidido tomar la palabra y ha dicho, que para ella este programa ha sido necesario para Rocío Carrasco, ha sido una necesidad para ella o si no estaría muerta en vida, ha opinado la presentadora y continuaba diciendo, probablemente no hubiera actuado así pero entiendo lo que ha hecho. Sin embargo, la presentadora dice tener muchas preguntas a la hija de Rocío jurado, no obstante entiende su dolor, aunque probablemente no hubiera actuado así, entiendo lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Emma de esta manera aceptaba en parte la actuación de Rocío, mientras que Terelu le daba las gracias en nombre de su amiga. La presentadora aprovechó el momento para enviarle todo su cariño a Rocío Carrasco, mientras le deseaba un cambio para bien en su vida, ojalá pueda darle la vuelta a su vida. En otras ocasiones, ya hemos visto a Emma García, empatizar con Rocío Carrasco, aún así no deja de ponerse del lado de Rocío Flores, ya que, ella también tiene una hija adolescente en una situación enredada. Hace unos días atrás, la periodista, hacía referencia a la particular manera en la que Rocío Carrasco la miraba. Primero, habló de forma favorable sobre Antonio David Flores, con el que trabajó y del que ha dicho que cree que es una buena persona. Yo no sé cómo será como pareja, pero como persona es un tipo encantador, no puedo decir nada de él, ya ha dicho de manera contundente. Y sobre Rocío Carrasco yo recuerdo dos momentos de Rocío. Cuando yo estaba en día a día recuerdo a Rocío Carrasco muy distante probablemente porque Antonio David trabajaba conmigo. A mí no me miraba con buenos ojos. Es más yo decía madre mía, ¿qué le he podido hacer yo a esta mujer porque no era agradable, no era cercana? Sin embargo, las cosas con el tiempo cambiaron y luego la presentadora se había formado una opinión diferente, me ha transmitido una dulzura, mucha cercanía. No hablamos de nada, simplemente nos saludamos. Pero yo creo que ella a mí me responsabilizaba de tener a Antonio David Flores en esos momentos en televisión. Recordad que yo me comí esos momentos de ojo morado, ha dicho al respecto. Ojalá merezca la pena el sufrimiento entre madre e hija para llegar a retomar esta relación algún día porque creo que es lo que necesitan las dos, siendo esta una de las opiniones más conciliadoras que se han escucho entre los periodistas y famosos del mundo rosa español. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.